Un sismo de magnitud 5.1 en la escala de Richter se registró la mañana de hoy a 40 kilómetros al suroeste de Pochomil con una profundidad de 31 kilómetros. Yosalín Rojas nos informa. El temblor fue percibido a las 11 y 11 de la mañana de este miércoles, específicamente a 40 kilómetros al suroeste de Pochomil en el Pacífico. Según el reporte de Ineter, fue de 5.1 grados en la escala de Richter, el cual tuvo una profundidad de 31 kilómetros. El sismo se sintió también en Managua, así como otros departamentos en el Pacífico Nicaragüense. Hasta el momento no hubo reporte de daños o afectaciones producto del movimiento telúrico. Los especialistas manifestaron que se trata de un evento relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las placas tectónicas Coco y Caribe. Importante mencionar que Nicaragua es un país sísmico, por lo que este tipo de fenómenos ocurre con cierta regularidad. En Acción 10, Jocelyn Rojas.